2 menos 1 tercio por 3 medios menos 4 quintos dividido 1 cuarto menos 1. Primero hago los paréntesis. Truco para hacer 2 menos 1 tercio. ¿Te han enseñado el truco o no? No, ¿verdad? 3 por 2, 6 menos 1, 5. 5 tercios. ¿No te lo había enseñado así nunca? Es mucho más fácil. Tendrías que poner 2 entre 1 menos 1 tercio, luego hacer el mínimo común múltiplo, que es 3, y quedaría lo mismo, 5 tercios. Es mucho más fácil. Multiplicas el denominador por el número, 3 por 2, 6. Y lo operas con el numerador. Y lo que te da es el numerador. Y 2 es 6 partido 3. 6 partido 3 menos 1 es 5 partido 3. ¿Nunca falla? No falla. Nunca falla. Un cuarto menos 1 sería un 4, según lo que tú has dicho, menos 4 cuartos. ¿Vale? Y un cuarto menos 4 cuartos es... Menos 3 cuartos. ¡MENOS 3 cuartos! Te voy a pegar. ¿Cómo estás de tu maestra? En la oreja a mí. Ahora, multiplicar, ¿cómo es, Carmen? Esto sería 5 por 3, 15. Partido 3 por 2, 6. Menos. Y dividir. ¿Cómo es dividir? En cruz. 4 por 4, 16 partido 5 por 3, menos 3, menos 15. El menos, en una fracción, se puede poner aquí, en medio o arriba. Para cambiar el signo. Entonces, el menos, por elegancia matemática, se pone arriba, que queda más bonito. Esto sería menos con menos. Es más, 15 sextos más 16 quinceavos. El mínimo común múltiplo de 6 y 15 es... Muy bien. Te voy a dar un besito. Es que no. Os pegan y no os gusta. Os quieren dar un besito y no os gustan. Es que no os aclaran, ¿eh? 30 entre 6, 5 por 15, 75. Y 30 entre 15, 2 por 16, 32. One moment. Esto sería 75 más 30, 105 más 2, 107 partido 30. Y 107 no se puede simplificar ni entre 2, porque no es par, ni entre 3, porque la suma no es 8, ni entre 5, porque no termina en 0 o en 5. Así que esto está simplificado ya. ¿El qué? ¿Te está gustando? A mí también.